Hola, quiero mandar un abrazo muy grande a todos los trabajadores, los académicos, los estudiantes de la Universidad de Los Lagos en este aniversario número 27. A ustedes que están en Chiloé, que están en Puerto Montt, que están en Osorno y también a los que están en Santiago. Es muy significativo el aporte que ustedes hacen junto a las otras universidades públicas, al desarrollo del país, a la sociedad. Se ha visto en estos días tan difíciles de pandemia, como desde las universidades hay estudios, hay trabajo, hay informes que se están haciendo. Sigan así, sigan con mucho entusiasmo, aún en estos tiempos tan duros. Creo que por el bien de la región, por el bien de Chile, es lo que tenemos que hacer. Un abrazo grande.